¿Dónde estás, Carlos? Estoy aquí en el paraíso, me vine a Caracas Burger porque tú me enseñaste a abrir la boquita y ahora solo la puedo abrir para comerme este pepito mundial. Te estoy buscando aquí en el Edén y no es para darte una manzana, papi, sino para darte la mamá, la mamá de Caracas. Aparece en Caracas Burger en el paraíso. ¿Dónde estás, Carlos?